Te perdí, como quien pierde un sueño, no sé dónde estás, no sé cuál es tu mundo, no sé cuál es tu cielo, como antes fuiste presencia, ahora eres ausencia, pero caso raro, los amores que llegan a mi vida, en lugar de alejarte, te acercan. Todos morimos una muerte pequeña, antes de que llegue la otra, la definitiva, la del olvido grande. Y tú eres por ahora, mi agonía pequeña. ¿Sabes? Más que tu ausencia me pesa, esta terrible soledad que no tiene días, ni noche, ni horizontes, ni tiempo. Me acuerdo que, que una noche, conversábamos. ¿Serías capaz de dejar de quererme? Y me dijiste, sí. ¿Serías capaz de, de olvidarme? Me contestaste, eso no. Entre ese sí y ese no, cabe toda mi angustia. Nos quisimos, con un amor ancho y hondo, amor tan grande, merecía este olvido. No te he llorado aún, pero de llorarte, te lloraría como se llora a los muertos muy queridos, a solas, y quedamente. Si volviera a verte, es imposible, lo sé, pero, pero si alguna vez volviéramos a encontrarnos, te haría esta pregunta. ¿Qué estrella has elegido para verte en ella todas las noches a la misma hora? Quiera, mi Dios, que las vocales de tu nombre lloren mi ausencia, para que nadie vuelva a llamarte como yo te llamaba. Te perdí, como quien me pierde un sueño. No sé cuál es tu mundo. No sé cuál es tu cielo. No sé dónde estás. Solo sé que estoy contigo. No sé cuál es tu mundo. Gracias.